Hola mi gente sean bienvenidos a su canal y en esta ocasión voy a estar haciendo una pequeña guía de Runescape con la cual podrás comenzar con este juego desde cero y tener las nociones básicas para llegar a un nivel alto y obtener grandes cantidades de oro las cuales luego podrás vender en el mundo real si es lo que te interesa si no, sencillamente aprender a jugar este juego para tener una buena capacidad, un buen nivel y obtener las mejores armas de él así que quédate hasta el final del video y comencemos antes que nada te invito a suscribirte al canal y activar la campana para que siempre que se actualice el contenido del canal te llegue una notificación, también te voy a recordar que este va a ser uno de los primeros videos de varios con el cual vas a poder aumentar tu nivel en Runescape vamos a comenzar primero con lo importante, si estás comenzando te recomiendo tener varias cuentas pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es tener una cuenta principal, ya después te explicaré por qué primero colocamos recordar usuario para que cada vez que inicie el juego siempre tengas el correo electrónico activado y aquí en esta parte donde dice mundo, Word 417 son los mundos o los servidores que están disponibles para este juego hay más de 500 servidores, yo puedo generar el juego en el 417 que casi nunca tiene muchas personas entonces colocamos nuestra clave y nos logueamos una vez entrando por primera vez al juego nos va a salir esta ventana con la cual queremos que nos identifique, o sea nos va a poner a elegir un nombre entonces le damos acá y colocamos por lo menos en mi caso voy a colocar esto este está disponible vamos a poner m punto damos enter y está disponible entonces le damos set name y listo aquí es donde personalizamos a nuestro personaje yo como este es un tutorial para instrucción lo voy a dejar así como está de todas formas esta es una cuenta que voy a utilizar como mula luego te explicaré qué significa eso y vamos a comenzar con el tutorial primeramente unos aspectos básicos del control con el clic izquierdo le decimos a nuestro personaje hacia dónde ir también podemos seleccionar aquí directamente en el minimapa el punto donde queremos ir y él va a hacer lo suyo ahora bien con las flechas del teclado podemos cambiar la cámara subir, bajar y listo si queremos ubicarnos de nuevo como estaba desde el principio colocamos aquí donde está la brújula y él nos ubicará el norte directamente ahora vamos a hablar con el personaje para ello tenemos dos opciones clicarle clic izquierdo y él irá directamente a hablar con él o clic derecho y ponemos Taltu y Eleanor Guido vamos acá podemos pasar los diálogos clicando aquí o sencillamente dejando apretada la barra espaciadora aquí nos da a elegir tres opciones y como somos un nuevo usuario vamos a elegir I am brand new this my favorite I am here o sea es mi primera vez jugando runescape bueno no dice runescape pero eso es lo que quiere eso entonces le damos la primera opción y se van a empezar a habilitar ítems o como decirlo objetos aquí que nos van a facilitar un poco la vida en runescape lo vamos a colocar de nuevo y listo aquí nos está se te habilitó la configuración en la cual podemos modificar lo que es el sonido la pantalla algunos controles básicos yo por lo general juego sin sonido y pongo esto casi al mínimo para no tener que estar pendiente de algunas cosas entonces aquí nos dice que cliquemos en lo que es la parte de la vida y aquí en 100% de este personaje corriendo es lo que significa es la velocidad o la estamina que tenemos para correr fíjense que si activamos esto el personaje se mueve más rápido ahorita no lo vamos a utilizar porque no lo queremos ya entonces vimos esto y volvemos a hablar con Guileno le damos acá continuar y listo ahora vamos a salir de esta casa vamos acá clicamos en la puerta podemos sencillamente poner open door abrir puerta o clicar sobre la puerta ahora vamos a darle aquí a este personaje que está acá a server el no ella nos va a enseñar varios aspectos del juego para poder sobrevivir entonces clicamos clicamos nos va a dar primero una red para poder pescar fíjense que aquí está el porcentaje del tutorial completado ya hemos completado cierta parte al cruzar la puerta y seguimos acá fíjense que aquí se habilita un bolsito y si clicamos en él podemos podemos clicar para usar o podemos poner clic derecho y poner usar smart fishing vamos aquí y él va a pescar unos camarones vamos a darle de nuevo podemos usar vamos a agarrar dos o tres vamos a darle de nuevo fíjense que no hace falta seleccionarlos directamente sino que sencillamente le damos donde están como unas burbujitas y listo ya obtenido esto le damos continuar y venimos aquí a estos parámetros que están acá los cuales nos dirán cuáles son nuestros niveles ahorita tenemos un nivel total de 32 todo está en uno menos la vida el corazón entonces volvemos a hablar con survivor y ahora nos va a dar un hacha y una tinder o sea unos cerillos para prender fuera vemos aquí le damos un clic izquierdo para que el equipe y vamos a cortar los árbol ok una vez hecho esto ahora lo que tenemos que hacer es prender fuego para ello seleccionamos la madera y le damos aquí donde está la tinderbol y el automáticamente empezará a hacer fuego ahora nos está diciendo que tenemos que cocinar entonces con un clic izquierdo seleccionamos y le damos al fuego tuvimos suerte por lo general en los otros tutoriales siempre el primero se quemaba ya una vez completado esto vemos que aquí en el minimapa está titilando una flechita la cual nos dice que tenemos que ir a hacerlo entonces le tildamos con el botón izquierdo del ratón y abrimos la puerta como les dije hay dos opciones clic izquierdo o clic derecho y poner open ahora esta flechita está titilando acá le damos acá para que vaya automáticamente vamos a poner la brújula para que se ponga al norte no me gusta mucho esta cámara vamos a abrir de nuevo la puerta y aquí vamos a tener al master chat hablamos con él clicamos en continue vimos seguimos él nos va a dar estos dos ítems que serían el put of flow y bucket of water lo que vamos a hacer es ligarlo para ligarlo tenemos dos opciones como ya lo había dicho pueden clicar clic derecho poner usar y le damos aquí y nos va a crear una masa entonces ahora va a titilar en esta parte en este hornito que está acá vamos a dirigir y él va a hacer automáticamente un pan y una vez completado esto vemos aquí que está titilando ahora la puerta que ya cumplimos esta misión y nos dirigimos hacia él ponemos la puerta y ahora nos dice que corramos hasta acá vamos a activar la bota para que el personaje corra y no se tarde mucho fíjense que esto se va consumiendo y una vez llegue a cero tenemos que esperar que recargue o podemos usarlo si tiene 5 o 4 pero no va a durar mucho tiempo corriendo entonces venimos hasta acá venimos hasta acá abrimos la puerta y hablamos con quest guider él nos va a habilitar esta opción donde tenemos todas las quests del juego hay quests que son libres por lo menos en este caso y hay quests que son de miembros creo que son en total 130 quests si te quedas en el canal si te suscribes voy a intentar hacer todas las pues primero las libres y luego las de miembros y explícate algunas cosas que te facilitarán la vida entonces ya una vez visto esto le volvemos a clicar a él vamos a continuar y ahora vamos a bajar las escaleras sencillamente dando un clic a lo sobre aquí vamos a aprender a mirar y a combatir entonces aquí está titulando en esta zona vamos a buscar al día de minería ponemos mini instructor vamos a ver creo que ya nos dio el pico y lo que nos dice es que vayamos a mirar entonces sin anestesia vamos a darle un clic izquierdo a esto y listo ahora vamos a mirar esta que está acá perfecto ahora lo que tenemos que hacer es ir hasta este horno que está aquí para combinar estos dos minerales que nos da ahora una barra de bronce vamos de nuevo a hablar con el instructor de minería ahora podemos dar tu mini instructor bueno habla pues ah perdón disculpen que nos va a dar ahora un martillo con el cual podemos crear armas armaduras todo ese tipo de cosas vemos acá donde está el yunque y vamos a tener una lista de lo que podemos hacer ahorita con nuestro nivel vamos a elegir la dagger la primera opción para no equivocar entonces esperamos y listo ahora nos debemos a daltar esta puerta hemos creado una daga fíjense que ya hemos aprendido a cocinar a pescar a crear armas a minar ahora vamos a aprender a luchar venimos acá y le damos un clic a combat instructor ok aquí se acaba de habilitar otra opción más si la tildamos estas son las como te digo las partes del cuerpo del personaje a las cuales podemos poner armaduras cascos collares capas en fin y nos está diciendo que tildemos aquí esto nos está mostrando las estadísticas del personaje fíjense que todo está en cero si clicamos aquí y colocamos esta arma automáticamente esta arma nos da algunas habilidades extra por lo menos en stat nos da 4 es la 2 y así sucesivamente entonces cerramos esta ventana vamos a hablar con el instructor y ahora él nos dará una brush sword y un wooden shield una espada y un escudo si lo tildamos automáticamente él equipara esa herramienta entonces venimos acá donde está la puerta tenemos que entrar y pelear con algunas de estas ratitas que tenemos ah ok disculpen primero tenía que ver esto estas dos espaditas nos van a decir que queremos entrenar tenemos stats que es el ataque aquí aumenta el ataque solamente si seleccionamos esta aquí la fuerza mientras más fuerza tengamos más va a quitarle a los personajes enemigos y el bloqueo o sea lo que nos permite esquivar algunas habilidades enemigas si ponemos slash les va a entrenar todas estas pero el proceso sería muy lento más rápido de seleccionar que queremos aumentar ahorita no le vamos a prestar mucha atención y lo vamos a dejar en stat en atal vamos a darle a esta pequeña ratita no importa cuál le demos solamente tenemos que vencerla y aquí en el tutorial sería imposible morir así que ya estamos listos fíjense que nos suelta unos huesos vamos a agarrar ah no todavía no podemos hacer eso vamos a hablar de nuevo con el instructor me estaba adelantando un poco porque como ya he jugado entonces hablamos con el instructor y él ahora nos va a dar un arco y flechas entonces venimos acá equipamos el arco y la flecha si vemos aquí el arco y aquí las flechitas entonces vamos de nuevo y desde aquí podemos darle para que empiece a atacar fíjense que el tutorial es sumamente sencillo no requiere grandes conocimientos a pesar de que esté en inglés solamente seguimos instructivos porque te va a indicar no ha pasado con las flechas también hacia donde tiene que ir una vez terminado esto ya lo que tenemos es que seguir adelante ya sabemos entonces cocinar minar pelear que más hablar con los personajes todos entonces venimos hasta acá venimos aquí a donde sale este símbolo de dólar que es un banco en el cual podemos guardar todos nuestros ítems aparte del dinero clicamos aquí en esta parte y se abrirá el banco entonces podemos con esta flecha pasar todo lo que tenemos aquí de una sola vez ya una vez hecho esto venimos acá donde nos está destilando la flecha o sea pull boot aquí nos está diciendo que necesitamos un total de nivel 300 para poder opinar en las decisiones del juego entonces donde vemos nuestro nivel aquí en estadística ahorita tenemos un nivel total de 32 seguimos vamos a terminar el diálogo disculpe voy a dejar apretado la barra espaciadora para que esto siga solo ya una vez terminado esto damos que a la X y listo ahora seguimos acá tenemos esta puerta y vamos a hablar con a con guía con él la espaciadora para que los diálogos pasen automáticamente y nos va a dar esta pequeña opción que tenemos acá aquí podemos hacer los miembros si clicamos aquí nos va a enviar la página donde podemos comprar la membresía y otras cosas más que podemos ver tenemos correo para mandar correos bueno en fin esto no lo vamos a explicar mucho porque en verdad no lo he usado así que no entiendo muy bien acabamos de hablar con el instructor ok seguimos 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 vamos a dejar la barra espaciadora para pasar todo el diálogo y una vez terminado de hablar con él aquí abrimos la puerta y seguimos nuestro camino si colocamos aquí el mapa podemos ver todo el mapa que tenemos aquí a nuestro alrededor ahora hacia donde tenemos que ir aquí nos está indicando que tenemos que seguir hacia abajo por un momento me había perdido y me decía bueno que falta cerrado todavía falta algo del tutorial para poder completarlo entonces tenemos que hablar con el monje BrotherBridge y nos va a activar esta casilla que tenemos aquí que es el play esto que ven acá nos va a proporcionar habilidades especiales durante un periodo de tiempo fíjense que en este primer nivel podemos aumentar la defensa un 5% si la activamos pero eso va a consumir play entonces vamos a hablar con él la espaciadora para seguir hacia adelante y aquí se activará la carita feliz fíjense que consume el play y se ha quitado el aumento de habilidad para poder recargar esto sencillamente tenemos que venir al altar y rezar eso se hace después ahorita creo que no me lo va a permitir hacer entonces le damos acá y aquí podemos agregar amigos y borrarlos entonces para agregarlos sencillamente clicamos acá y colocamos el nombre de la persona vamos a ver yo aprescrito esta es fuera de línea y lo acaba de agregar esa es otra cuenta que yo tengo también pueden agregar si desea para poder conversar acerca de nuevo continuamos el espaciador para seguir y listo vamos a recargar el player a ver si nos dejan hacerlo perfecto ya falta poco para terminar el tutorial como podrán darse cuenta es sumamente sencillo no necesitas un gran conocimiento del inglés seguimos este caminito eso que tenemos que llegar hasta acá ahora vamos a hablar con este maguito que tenemos acá que es un magic instructor barra espaciadora para seguir y continuar ok él nos acaba de dar este librito con el cual tenemos unos hechizos si volvemos a hablar con él le damos apretado la barra espaciadora para que pase el diálogo ahora nos acaba de dar estas dos runas una es air run y la otra min run esto significa que podemos hacer un tipo de magia esta es una magia de level 1 que necesita 1 todas las magias necesitan runas para poder hacerse entonces venimos acá clicamos a la gallina y él va a empezar a atacar la gallina con la magia ahora volvemos a hablar con el instructor le damos yes y listo se acaban de habilitar todas las magias del juego entonces cada cada magia tiene un nivel requerido nivel 3 nivel 4 y así sucesivamente como les dije como pueden darse cuenta todas las magias necesitan alguro unas runas para poder realizarla entonces y ahora habéis terminado el tutorial mi consejo para empezar a subir el nivel sería el siguiente tenemos activada esta espada y vamos a venir lo primero que tenemos que hacer es aumentar nuestro nivel vamos vamos a buscar primero unas gallinitas para que no nos hagan daño que son level 1 que están hacia esta zona de lung bridge y ahí vamos a entrenar hasta level 5 ya luego de level 5 te invito a ver el próximo video para llegar hasta nivel 40 cuáles son las mejores zonas para entrenar entonces venimos acá y sencillamente le damos un clic a la gallinita y listo ahí le empezará a atacarla ok ahorita no tengo activado ninguna espada estoy atacando solamente con la fuerza veíjese que aquí sale patada hay un puño y patada y bloqueado de todas formas cada vez que le des a esta gallinita y pegues punto la experiencia va a aumentar entonces también podemos atacarla con magia fíjense que las runas se van consumiendo cuando ataco con magia y listo bueno se quedan aquí hasta que lleguen a nivel 5 de ataque nivel 5 de fuerza y nivel 5 de defensa para poder cambiar eso en pun sería el ataque en patada sería la fuerza y bloqueo bloqueado entonces espero este video te haya sido de ayuda espero que te sirva como tutorial y suscríbete al canal como ya te dije para más videos de este tipo nos vemos en el próximo video de Runescape